hola qué tal como están bienvenidos a mi canal para nuestro vídeo de hoy vamos a hacer unos mini cheesecake o cheesecake individuales ideal como para mesa de postres o mesa de dulces como le quieras llamar o para tener una porción ahí más chiquita de comer o para cualquier ocasión para preparar nuestro mini cheesecake vamos a necesitar para la costra vamos a ocupar galletas galletas maría o de las que quieras son 100 gramos de galletas marías o cualquier galleta que sea de vainilla 60 gramos de mantequilla derretida ahorita la vamos a derretir yo voy a ocupar dos quesos crema tres huevos una taza de azúcar o 120 gramos una cucharada de vainilla una cucharada de fécula de maíz y si quieres agregarle un toque así como de cítrico como el mismo puedes agarrar agregarle puedes agregarle ralladura de limón o de naranja como quieras vamos a ocupar capacillos de estos que están como con aluminio porque de los otros regulares se van a mojar y puedo hacer un poquito más difícil despegarlos vamos a usar de estos que son como de aluminio esto es todo lo que vamos a anitar y vamos a comenzar para empezar a preparar nuestro cheesecake vamos a primero con la costra o la base de nuestro cheesecake vamos a poner todas las galletas que que pedimos o todas las galletas que pide la receta yo las voy a poner en un procesador de alimentos para que se muela más finito pero tú lo puedes poner en una bolsita y con un rodillo o algo que esté que esté fuerte así lo puedes moler muy 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 bien y ya o lo puedes poner también en una licuadora vamos a derretir nuestra mantequilla y aquí en un tazón o en lo que tú quieras se lo puedes agregar también aquí al mismo hay como se llama al procesador ahí le agrega la mantequilla derretida también y se te va a hacer la cosa pero yo no quiero que se me engrase todo entonces yo lo voy a hacer así separado voy a poner aquí la mantequilla derretida y voy a empezar a mezclar para que se humedezca bien toda la galleta y que quede así como un tipo arenita de playa hagan de cuenta que quede compacta ya si le le presionas bien y ya queda compacta no se desbarata tan fácil quiere decir que ya está lista ahora voy a poner yo aquí en mi molde de mantecadas o de cupcakes voy a poner yo los capacillos como te dije ya que sean con recubrimiento de aluminio para que no se te humedezcan y no se vaya a pegar al cheesecake y sea un poquito más difícil de desprender yo los voy a poner aquí todos a mí me salieron 12 bueno me salieron 13 pero pues el molde no más de 12 y me quedó un poquito en un en un moldecito entonces yo voy a poner aquí todos mis capacillos y voy a empezar les agregar la galleta vamos a echar así en nuestros capacillos toda la galleta es como una cucharada una cucharada y un poquito más o todo depende que tan grueso lo quieras a mí me salieron así una cucharada y un poquito más lo vamos a agregar aquí todos a cada uno de ellos quiero pedirte a ti que estás viendo este vídeo que no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas a ti no te cuesta nada y a mí me ayudan mucho para hacer crecer mi canal y poder seguir compartiendo más recetas de lo que se nos vaya ocurriendo o lo que tú nos pidas bueno seguimos ahora con un vasito lo puedes hacer con una cuchara también con un vasito yo los voy a ir aplastando para presionar la galleta y que quede bien compacta en la parte de abajo vamos a presionar muy muy bien así por todos lados le presionamos presionamos muy bien para que quede como uniforme que quede de la mismo grosor más o menos toda nuestra galleta para que a la hora de hornear no se nos vaya a quemar más una que la otra que quede bien 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 compacta y parejita la costrita bueno aquí lo tenemos ya y vamos a reservarlo ahora para hacer nuestro relleno o en lo que es en realidad el cheesecake y voy a agarrar yo mis dos barras de queso crema o puede ser medio kilo también si tú lo compras en gran cantidad vamos a mezclar a batir para que a cremar un poquito el te recomiendo que el queso esté a temperatura ambiente para que sea más fácil a cremar y se mezclen mejor los ingredientes le vamos a ir agregando el azúcar es azúcar refinada puedes usar azúcar glass también pero pues no 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 tiene caso porque pues va a batirse y se va a desintegrar aquí vamos a ir mezclando integrando bajando de las paredes la mezcla del queso para que se integre bien con el azúcar así vamos siguiendo va ahora en un tazón aparte o yo voy a usar este mismo de la galleta vamos a poner las tres piezas de huevo puedes echarlo todo uno por uno aquí a la mezcla pero pues para saber si están buenos o no mejor lo ponemos aquí y le damos una batidita para que sea más fácil que se integre ya aquí voy a agregar también mi cucharada de vainilla yo voy a usar vainilla transparente pero puedes utilizar la cafecita también vamos a empezar a agregar aquí el huevo que ya batimos un poquito de a poquito en poquito ya que veamos que se integró esa parte agregamos más volvemos a mezclar y agregamos otro poquito más un tip que te doy para esta mezcla para que no se te cuarte tanto es no sobre batir nomás batimos hasta que se integre y con eso es suficiente no hay que batir mucho para no no agregar aire ni nada es nomás mezclar voy a agregar también la cucharada de fécula de maíz aquí y vamos a seguir batiendo ahora con una espátula vamos a limpiar bien todas las paredes de nuestro bowl o nuestro tazón así para terminar de integrar bien y ver que no se nos haya quedado nada pegado al tazón vamos a mover así mezclar muy bien para empezar a preparar ya no a preparar no a montar ya nuestros cheesecake ahora ya aquí yo con esta cuchara de nieve de helado para servir helado yo le voy a poner aquí yo le puse más de una cucharada pero tú nada más ponle una cucharada porque si no se suben mucho y luego se hace un desastre pero tú ponle nada más una cucharada para así nos evitamos accidentes bueno y para hornear nuestro cheesecake vamos a poner a precalentar nuestro horno para este momento que estamos aquí ya armando nuestro cheesecake ya lo tenemos que tener precalentado cuando empieces a hacer tu mezcla precalentamos nuestro horno a 350 grados Fahrenheit 180 grados centígrados ahí lo dejamos ya para el tiempo que estamos ahorita ya debería de estar precalentado lo vamos a meter a hornear lo vamos a dejar ahí 22 minutos vamos a apagar el horno lo vamos a seguir dejando ahí otros 5 minutos más y luego abrimos un poquito de la puerta de nuestro horno y lo dejamos ahí 15 minutos más y ya podemos sacar nuestro cheesecake dejar enfriar lo vamos a dejar enfriar hasta que esté frío completamente y luego lo refrigeramos un poquito aquí me pasó un problema no sé dónde quedaron los clips donde está la parte final del video pero así queda ya nuestro cheesecake voy a volver a hacer voy a tomar fotos para que tengas fotos relacionadas a cómo quedó y pues aquí queda nuestro video espero que te haya gustado si te gustó regálame un like suscríbete toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo hasta luego